Ok, muy buenas noches gente, mi nombre es Sinti Rap y estamos hoy acá para una fecha histórica para el rap nacional. Hoy está cumpliendo 10 años sonidos libres. Para mí es un honor estar acá con toda esta gente y presentar a estos dos guerreros del hip hop sudamericano. Él vino directamente del otro lado de la cordillera a representar a Buenos Aires. Quiero que le demos mucho amor a Rodión. ¡Vamos! 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 ¡El jugador! ¡El 10! ¡El dueño de la pelota! ¡Rodión! ¡Festejando sus 10 años! ¡Fuerte ese grito! ¡Yeah! ¡Sonidos libres en la casa! ¡Uh! ¡Sonidos libres está en la casa! Y ahora sí, voy a presentar al segundo integrante de este dúo llamado Sonidos Libres. Un guerrero con larguísima trayectoria en el underground, directamente desde San Martín, desde Zona Norte. Un gladiador de la vida. Mucho amor para Méndez. ¡Dale! ¡Dale! ¡Gladiador del asfalto! ¡Guerrero de la rima! ¡Con ustedes, Méndez de Argentina! ¡Argentina! ¡Ok, ok, ok! ¡Woo! ¡Yé! ¡Fuera! ¡Suela! ¡Ya! ¡Oh! ¡Como! 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 ¡Se suena! ¡Como! 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 ¡所be! ¡Como! ¡Como! ¡Uhh! ¡Sí! ¡Suena! ¡Suena! ¡Son esos chicos en medio de la montaña! ¡Entre colores de papel está la hasaña! Sonido seco si consigo que el castigo caiga sobre el enemigo que te engaña Siempre Entre papeles no se detiene el tic tac Si tenés la táctica de hacer tu mente adicta A la más suave poesía que se posta en esta pista Que pedirá revolución anticapitalista Sonido libre, mostramos, representamos Si estamos en la cultura, sonamos, volamos, instrumentar Y deja libre, no hablamos letras coherentes Creamos, sentimos conscientes, marcamos lo anormal Siempre empezamos con inteligencia, con mi rima Remorrido, repleto de raconciencia Creo en esta ciencia En nada, nunca le pierdo fe Era el año 2011, así que level C Y paguele al hip hop lo que le deben Ritmo y poesía, por favor, sube el volumen Unidad y respeto que cuatro elementos sumen Consumen, con su mensualidad Publicidad que le dará carteles de la telepopularidad Mejor enséñale a un chiquito que en verdad Todo se consigue con esfuerzo y humildad Pintamos la vereda, hasta con la sombra Nuestro rap es conciso y sencillo como pintando una bomba Onda, visura que no se corre Vuelve enfanada a la luna y firme en la torre Traemos versos mágicos, en estos tiempos trágicos Donde la acción es lógico, parece ser que se olvidó Por eso yo, busco en mi mente, sus acciones de reacciones realizadas realmente Son solo dos MCs y así gritamos libres En el sonido combatimos como siempre Alzó la voz y una canción con este ritmo Sonidos libres, libertad dentro del hip hop Quieren, pero nunca pueden Piden principados, principales, principiantes ¿Dónde? Dan ese discurso con el curso de verdad Escriben en cursiva solo por curiosidad Desde que te dejamos un hack Símbolo de ataque Mano micro agarre Le ponemos garra Agarramos solo micrófono Respecto va con R De rap revolución No quieren que siga así Bebiendo de este elixir Donde la vida corre sin preocupaciones Lo sé Por eso que sigan hablando Yo no hablo Te muestro en acciones y en renglones Eso ustedes lo ven Los que hablan no entienden Mucho tiempo no durará Sus principios ya lo tenden Y sus almas regalarán Son solo dos MCs y así gritamos libres En el sonido combatimos como siempre Alzo la voz y una canción con este ritmo Sonidos libres, libertad dentro del hip Sonidos libres, son diez años Chenin el récord Sonidos libres en la casa Bienvenidos a Proyecto 20.11 Nuestro disco que salió en el 2011 Esto se llama Vuelvan y Resuelvan Suena, suena Sonidos libres, no te aplica mafia Magia con esquiles y se van en ambulancia Quiles van al tacho por su falta de eficacia Y es que el flow me guache No se compra en la farmacia Un boom Para tu flow Para el show De tu crew Que con el de mis homies Tiene gran similitud Pero no es igual El tuyo es copiado y el nuestro real Capaz y capaz de fluir en cualquier instrumental Así te escapas de una vez y contás algo más A ver si entendés Que figurar en Flyer no es ser un exponente nacional Elemental Mi querido Watson Cuando el corazón Saca otra canción Tocan el claxón Críticas en cuotas del idiota Que no acota y se le nota que en total es un descanso Tenemos freestyle Cono sin pista El flow del artista No tenés risa Y tampoco pista Sonidos son high Ventana tú Y yo La ventisca Palabras se deslizan Y comienza la paliza Y San Su bandera falsa Que da risa Y sabiendo que dominamos la zona Los dejaremos en coma No traiciona bien a vida Sonidos libres Vuelvan Por donde vinieron y resuelvan Su problema de autoestima Mientras Que el sonido libre Viene al choque Y hasta que a todo lo quiebra Vuelvan Por donde vinieron y resuelvan Su problema de autoestima Mientras Que el sonido libre Viene al choque Y hasta que a todo lo quiebra Rima recta La del hizo Después de la despartizo Sacre le quedó en el piso De la moda son mechizo Todo igual su cobertizo Copia sovia lo bautizo Reven de que son sumisos Y buscan imitar No puedo entender Que se quieran copiar No lo pueden ver Que no pueden inubar Si su moda era joda Van a terminar igual Que toda esa manga toga Que no van a progresar Marcando la diferencia De nosotros Los únicos sonóricos y lógicos Nuestro estilo es bélico Real como lo ético Lo suyo es estético Fonético muy tétrico No tienen igual léxico Es mi habilidad paranormal e inmortal Y cuando escucho un tema tuyo Me parece algo inmoral La instrumental Broda esta hecha Pa' seguir la elemental Es que aprenda Sábota y fluida Quieren que muestre conecte Con este verso Métrica Exacta Mítica Lírica Rítmica Física Exacto Que impacta Física una rica sentera Con fuerza sin perder prestigio Chucha la pista por inercia Y encuentra la perfección Son muchos Los que logran crecer Son truchos Los que no buscan poder aprender Escucho A quien quiera decir algo coherente Vamos pa' adelante Es para ti siempre pa' vigente Vuelvan Por donde vinieron y resuelvan Su problema de autoestima Mientras Que el sonido libre viene al choque Y a toque a todos los quiebra Vuelvan Por donde vinieron y resuelvan Su problema de autoestima Mientras El sonido libre viene al choque Y a toque a todos los quiebra Sonidos libres Esta es la casa Son 10 años 2021 Suena 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 Sonidos libres Sonidos libres Sonidos libres Muchísimas gracias gente Yo para hoy preparé Una capela re piola Ya te querés robar el protagonismo Es un show entre los dos Ya te querés robar el protagonismo ¿Qué querés hacer la capela? Sí Lo voy a toque El que ganas es la capela Yo también tengo que preparar Porque te pensás que sos el único boludo Dale Dale bacho ¿Puedo? Tijera DOS DE TRES ¿Pueda? ¿Pueda? Tijera ¿Puedo? ¿Pueda? 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 El decisivo Dale Toma ¡Ah! Perdón, perdón, cuando quieras, cuando quieras. Cuando quieras, cuando quieras. Hoy vuelo en calma, después de estar mal, mi alma se salva en dulzura de sal. Vivir por el sol que a veces tarda, hace que salga como al comienzo. Ahora el pasto que aplasto lo comen perros, harto de tanto llevar velas a mi entierro. En el cementerio que narro cuentos al olvido, viví lo vivido y he sido siempre lo soñado. En el pasado está tu paz presente, la gente impresionante con la impresión de siempre. La risa que es constante cuando no existe un quiebre, la fiebre interminable de lo que has valorado. Enamorado me despido de ti, te di lo que fui y mi corazón salvaje. Quiero que seas feliz mañana al amanecer, que yo te esperaré aquí para emprender otro viaje. Traje lo que nadie trajo, ropa de trabajo, uvas y mis frases, fiesta de disfraces. Lluvia de verano, respuestas fugaces y estrellas en la mano. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Gacho, gracias. Pero ahora yo también quiero dar un mensaje. Pero el mensaje es más severo. Yo quiero dar un mensaje más severo. Tenés un mensajito vos también. Vamos con eso. Ok, ok. Seguro así, Proyecto 20.11. Hablando, hablando, hablen, son todos unos blandos. Comentarios, come varios, como comitivas sin saber cuándo. La de clones cara a cara, claro, se van ablandando. Comentando incoherencias de comprensión. Miendo juntos, detrás de tanta agresividad. Siendo juntos, detrás de sí, personalidad. Son opusos, obviamente, rasgos de inseguridad. Mienten siempre simplemente por temer a la verdad. Otros prenden su principio, por inicio. Sin oficio, sacrificio, sacrificio en el olvido. Y entonces se caen en vicios. Predicaron un camino lleno de creencias falsas. Siendo guerreros fuertes y solo son veteas masas. Que no alcanzan, que no avanzan. Se retrasan como lanzas más lanzadas. Si no avanzan más clavadas, van atadas a las masas. Y jamás serán salvadas. Si no cambian y no pasan de su bala, muy fantasma. Como son, sin razón, de agresión, conmoción. Atención a mi acción, cuando pongo mi cronón. Mi intención es la canción, es mostrar la reacción. De tanto, todo el piso, si yo traigo competición. Técnica óptima, tengo. Síndica, lírica, ven, oh. Métrica, auténtica, conflo. Métrica, auténtica, control. Grabo la cajera, bumbo. Grabo la cajón, bumbo. Capiraciones como presiones, que no acción de trombo. Cuando trombo se sale, no se en tu cerebro. Desiste, si de cierto desiste. Te desintegro. Y te quiebro con la habilidad, habilitada, ágil. Hablaste duro, te amaste, dura, son re frágil. Se veró el mensaje que le traje al que es un don. Nadie en este viaje y se cree el rey del mundo. Movimientos completos, alto que yo lo tuve. Vos perdiste el enfoque, las estructuras del rumbo. Se veró el mensaje que le traje al que es un don. Nadie en este viaje y se cree el rey del mundo. Movimientos completos, alto que yo lo tuve. Vos perdiste el enfoque, las estructuras del rumbo. Se veró el mensaje que le traje al que es un don. Nadie en este viaje y se cree el rey del mundo. Movimientos completos, alto que yo lo tuve. Vos perdiste el enfoque, las estructuras del rumbo. Suena, suena, suena. Sonidos libres, sonidos libres. Ok, 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 ok. Si yo digo sonidos, ustedes dicen libres. Sonidos, sonidos, si yo digo sonidos, ustedes dicen libres. Sonidos, sonidos, suena. Suena ahí la gente prendida. Muchísimas gracias, gente. La gente que está en vivo ahí. Muchísimas gracias. Su, su, suena. Che, me gustó, me gustó esto de poder, o no, me gustó esto de poder compartir con la gente el show, ¿no? Que haga algo. Está hermoso. Estamos muy agradecidos que estén acá con nosotros, hermano, compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con eso entonces. Vamos. Ok. Ok. Este es el niño sabe, Proyecto 20.11. El niño sabe, el niño sabe, el niño sabe, el niño sabe. El niño sabe. Hay una línea que se traza, que divide la plaza y tu casa, donde cambia la pipola en masa. Y se encuentra a la salida todo lo que pasa, donde no existe quien fracasa. Cada cosa en su lugar y a las heridas gasa. La humildad es inmensa, pero la arrogancia escasa. Y el tamaño de la fe, de un grano de mostaza. El tiempo ya no avanza y dos minutos se retrasa. Como se no importa, que aporte, no importa cuál sea la raza. Sus nidos se desplazan. El niño quiere volver donde el agua amasa. El niño sabe que la vida es incierta. El niño sabe con cada cosa que enfrenta. El niño sabe pelear por encontrar su lugar. Aunque su vida no corra en línea recta. Camina siempre sintiendo el frío del suelo. Simplemente entre calle y calle no encuentra consuelo. Suelo verlo caminar sin tener rumbo alguno. Calizante de alegría para él es oportuno. Uno más de esos que ves, si es que ves la realidad. Su patio es una plaza y su casa la ciudad. Su juguete donde sea que lo haga olvidar. Y lo que su mente crea que lo pueda hacer volar. Sobreviviente de edificio, caminante de vereda. Lábulante sin oficio, economista de moneda, rueda. Entre sobras de comida espera. El momento donde pueda disfrutar lo que queda. El niño sabe. El niño sabe. El niño sabe. El niño sabe. Suena, suena. Sonidos libres. Sonidos libres están en el área. Chelina Record 2021. Suena, 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 suena. Hermano, qué lindo disco este. Este fue un viaje por Projecto 20 Level. Y ahora le damos la bienvenida a Imaginación. Imaginación, nació en la canción Dejando volar tu mente Con buena inspiración y motivación Con un mensaje consciente Con ganas de crecer Se pueden hacer inimaginables rimas Con fuerza y con fe El rap tiene que ser El protagonista de tu vida Son amas en base con frases de flashes que algunos no pueden seguir Y con tal de la vida o alguna movida Y luego hacerla fluir Componiendo algún tema a mi detentorio pa' que logran influir En la mente de seres coherentes realmente se logra construir Ir cambiando el flow Atractivo si es posible Dándole vida a la música única fuerza indescriptible Se hace posible en el film y que la spring y así me voy Mientras más escribo hoy más me siento libre No es nocivo, es sonido, no es un ruido, es atractivo En tu oído positivo, rap activo y combativo Con mi compás sigo vivo Con un compás adictivo Y con paz escribo Quivo víboras al filo Sí, bro, siembro Libro mientras entro Dentro del beat Haciendo equilibrio Quebrando las reglas y dibujando el paisaje Y con un mensaje transparente como el vidrio Si mi sonido se planta levanta la gente con micrófono pa' La habla que tiene de tanta gente planta se planta en el corazón de Eso valiente que cataliza tan en contra de la opresión Escucha que Lucia se escucha para siempre en una canción No parará para nadie para que irradie rebeldía Reggaete simple ensamble sigue con fe en tu filosofía Mirando hacia el horizonte pero sin fronteras arpías Rápido escríbelo, víbelo si te seduce todos los días Si, es correcto con esto, esto con cero, honesto con tres, concepto con cero Siervo con cierto, cierto con cierto, gesto Conservo esto concreto, cuerpo con recontexto completo, resto con flow con testo Contestimo esto que complemento con show mode, esto es Neural conecta del ingenio del FG Siguiendo la pista, malabarista del skill Ser un alfín de diagonales de reyes acorralados Cuando el silencio se haga de nuevo a su juego le pondré fin Con imaginación hace una canción Dejando volar tu mente Con buena inspiración y motivación Con un mensaje consciente Con ganas de crecer se pueden hacer Inimaginables rimas Con fuerza y con fer Ráp tiene que ser El protagonista de tu vida Sonidos libres S.A.M. Stanley Suena, suena Son diez años Bú, bú, bú Me dijeron que iba a hacer calor acá Hermoso, hermoso ese calor acá de la gente que nos está acompañando Hermanito, muchas gracias de vuestra Estamos muy contentos de estar platicando con ustedes Y ahora que Ya, vamos con ese Ok, ahora sí Ok Esto es party, miren Ok, ok, ok Uuuu Yeah Somos los capos, bots o novatos, gatos, atos, todas las rimas, rombo tarima, te dejo en ruin y vas a pasar un más rato Atorate con esta, tenis de cuesta, ya vos te arrestas, erra la tempo, te cuajo pillo Si yo sé, como se encesta, simple, single, sin perder el tiempo, con giles y le mato el argumento Confine, si necesitan de esto, que tenemos estilo, destilamos los compuestos con esquiles Miren, libres, que te derriten, shipper, keeper de ripper que rompen tu efinge De cypher, del aire, impacto, como un sniper De bailes, de bailes, del tango y de los freestylers Sinico, rap, sin intenta, sin intenta, sin comentar Sinico, lírico, ritmico, químico, físico, listos en Drac Tenacidad, senacidad, de la bola, que juega listo con nosotros, todos estos puestos y supuestos solo para molestar Entre no, entre no, nosotros lo entendemos Entre no, entre no, gente, entretenemos Entre que tenemos, entre manos, ritmo, pleno Entre cross, ex obvio, tenemos siempre un flow del bueno Vares, mirenos, delirenos busquen respuestas, califiquen, no critiquen, queremos propuestas, nuestra meta es elevar el rap en esta ciudad con lírica perfecta, pares, miren, no deliren, no busquen respuestas, califiquen, no critiquen, queremos propuestas, nuestra meta es elevar el rap en esta ciudad con lírica perfecta. Quieren que le ve el kick y el kick y kick flow de un gallo de la street, quien se proclama kick si haber pisado el ring es porque seguro que sigue en el mundo sin fin. Se graba en el tri, un mundo feliz con mis amigos con algún free, no hay explicación para esta shit que sale así, un skit en la mitad del disco y sale ameno, un skill como veneno y un careta menos, sigo como me gusta con el flow, son sonidos libres liberando la tensión con lo que contiene el contenido, somos lo que se viene con devoción por el hip hop, el y han quien, quieren que lo derribe, que además de pista tengo pasta para esto, ¿Acaso quieren saber cómo esta mierda se pide? simple, coma en cada coma de detector, no hay texto, destrozo molesto, esto nos enseña en el salón de tu colegio, en sexto, rimas como lebrón y desde el corazón sale un mensaje más honesto, pare, miren, no deliren, no busquen respuesta, califiquen, no critiquen, queremos propuestas, nuestra meta es elevar el rap, en esta ciudad con lírica perfecta, pare, miren, no deliren, no busquen respuesta, califiquen, no critiquen, queremos propuestas, nuestra meta es elevar el rap, en esta ciudad con lírica perfecta, ¿Qué pasa brother? ¿Qué pasa brother? Sonidos libres, sonidos libres, son diez años en la casa, suena, suena, suena así yo, 2021 desde chenilo records, ¿cómo es? Chenilo Records, muchas gracias gente, su, su, su. Yeah Muchas gracias El siguiente tema Tiene especial dedicación El siguiente tema tiene especial dedicación Este temita Lo escribimos Pensando en las generaciones Futuras Lo escribimos pensando en las generaciones futuras Bueno, en nuestro caso La especial dedicación es para Julián, para Franco Para Luz, para Runa Nuestros hijos, así que Queremos dejarle este temita Yeah Suena, suena Yeah Voy a escribirte, voy a contarte Voy a decirte para mí que el arte Es una parte de nosotros Donde se divulga la sonrisa más bella de los rostros Voy a escribirte, voy a contarte Voy a decirte para mí que el arte Es una parte de ustedes Donde siempre se renuevan y renacen los placeres Donde renacen los placeres Donde las mentes que se quieren se conocen ya Donde se vuelan sin alas y se baila con el alma Mientras se mantienen calma el dolor y la ansiedad Es una parte de todos Porque todos somos sueños de algún otro loco No hay dueño del micrófono No, no, no Ni jefes en un pise tampoco Voy a contarte lo que hace Puedes revivir a nuestros ángeles en una frase O puedes despertar recuerdos en un paisaje Lo compás se logra llevarte siempre de viaje Sinceridad en pleno vuelo en verdad Complicidad del tiempo y el honor que vale crear Vulgaridad de aquel lugar Momentáneo que no Sabe dejar de empezarme solo con el corazón Con cuerpo y alma la mente se nutre tu vida La cima derribando barreras que son de arriba Tu misma forma de pensar es la salida De pensamiento ser más a la idea bienvenida Viajero del tiempo, talento de ese momento Narrando tu cuento, comienzo del argumento Energía al viento, lo siento desde aquí adentro Y pienso que en la vida da vida soñar despierto Voy a escribirte, voy a contarte Voy a decirte para mí quedarte Es una parte de nosotros Donde se dibuja la sonrisa más bella de los rostros Voy a escribirte, voy a contarte Voy a decirte para mí quedarte Es una parte de ustedes Donde siempre se renueva libre y nacen los placeres Existen mil barreras, barreras se barren solas El arte es una rueda que gira y no se controla Las olas pasajeras que se van con las personas A un cielo que queda pintado donde se razona Ahora suena la voz de la conciencia y no Puede pasarse por alto que la luz se encendió Se destacó en voz de los que hoy están Y van cambiando si eso es para mejor Bom, bom, vea marea hacia el interior Que no haya el menor problema que brote con lo mejor De tu calidad humana que sale todo dolor Sea como sea el universo será tu canción Somos soldados de su esencia, defendemos sus valores Con presencia y experiencia en todas nuestras solas La coherencia se presenta y se fomenta en las canciones Se potencia y se conecta con todas las emociones La imaginación en todo su esplendor Fulminan una obra de arte hacia el exterior Desde el interior de nuestro espíritu Con impetu demostrar la verdad del corazón Solo quería dejarte el mensaje De la importancia del arte y de su imaginación De todo lo que tengo y hoy lo traje Para votar del arte en su mayor expresión Voy a escribirte, voy a contarte Voy a decirte para mí que el arte Es una parte de nosotros Donde se dibuja la sonrisa más bella de los rostros Voy a escribirte, voy a contarte Voy a decirte para mí que el arte Es una parte de ustedes Donde siempre se retene a alguien que nace los placeres Hoy voy a ser ¿Quién va a contarte? ¿Quién va a decirte? Hoy voy a ser ¿Quién va a contarte? ¿Quién va a decirte? Hoy voy a ser ¿Quién va a contarte? ¿Quién va a decirte? Hoy voy a ser ¿Quién va a contarte? ¿Quién va a contarte? ¿Quién va a contarte? ¿Quién va a contarte? Trabajar para un diamante Que nunca será tuyo Fluyo y construyo un destino diferente Escucho y lucho Por mantenerme al frente Hay mucho trucho Manipulando a la gente Y mucho orgullo Pero poco ser coherente Fuerza de trabajo Por un mínimo salario El sudor de los de abajo Es dinero para el empresario Las promesas de mejora Hoy ya tienen olorrancio Ellos se llevan la moneda Y nosotros el cansancio Así o cambiar La desigualdad Espacio para pelear Por nuestra dignidad Con mentiras Van transformando Toda la realidad Nos dividen Y quieren contar Con nuestra lealtad Basta Nuestra palabra aplastan Levantan La furia Pa' demostrar Que el pueblo no se cansa Sus circunso vacíos Ya se gastan Arrastran mentiras De un pasado Que está ahogado En la subasta ¡Pu! ¡Vamos! Ok Ok Bueno, ya podés volver, ¿eh? Bueno, gracias Gracias, gracias Estaba esperando mi momento Ahora viene tu momento Ahora viene tu momento Con ese se me vamos a agitar un poquito Bueno, vamos con eso entonces Porque A veces andamos medio perdidos Por la City Yeah Pero con un beat No encontramos al tiro Al toque Enseguida Yeah Ok, 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 ok Suena Suena Com Oh Ok Ya Oh No me busco nadie Seguro me ven volando Quedarme dormido Búscame en la cima de los días Divino Búscame un lugar Donde pueda estar Busca la música Que busca los oídos Busco un lugar Donde sentirme Masivo Búscame surfeando la ola Tranquilo Búscame un lugar Donde pueda estar Busca la música Que busca los oídos Donde pueda estar Ok, 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 ok Suena Suena, suena, suena Si Sonido libre Sonido libre Yeah Ok, 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 ok Búscame 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 Sonido libre Sino de la casa Sonido libre Suena 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 Oh, 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 oh Yeah Muchísimas gracias Suena ahí Oh Hoy camino por esta city baile, llena de grafite y baile Donde contamina el aire, víctimas del Iron Maiden Hoy es culpable nadie, pero siempre paga alguien Buscamos la verdad que está escrita en braile Nosotros somos sordos, mudos, detarudos Pero juro que el futuro es nulo Si no matamos a Kainet Hoy voy derecho, sin límites y sin fecho Pero sigo en este estrecho, quiero el pecho, yo un alien Vivimos vigilados siempre por todo tu ganilla Que te acusan y se fuman lo que está en tu zapatilla Hoy la luna ya no brilla, Pinocho y Santicha Quieren correr carrera y no llegan a ocho millas En este cuento no revive Kratos, ni es verdad Ningún relato, conspiración 24 Somos humanos perdidos en el temprano Bienvenido a Gran Hermano, 2984 El ojo que todo lo ve, su pupila se dilata lentamente Para seguir hacia el paraíso de la información existente El ojo que todo lo ve, hay una forma de esconderse Esa respuesta yo no la sé Pero resisto acá fuertemente Sí, 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 sí Saca la fuerza de mi alma que hay adentro de mí Somos guerreros musicales dispuestos a morir Por la música que hacemos Dame la fe para seguir y hacerme parte del viento Dame la fe para seguir Y dame vida para siempre en la casa del ritmo Que vive en el tiempo Saca la fuerza que hoy llevo dentro Y el talento siempre se mantiene En cada momento Sigo siendo ese fuego a pesar del tiempo Y para no ser friolento Me mantengo en movimiento Somos guerreros musicales sin rivales Rappers sin iguales Porque mantenemos ideales Diferente de otra gente Por eso que te la cuente Nosotros seguimos estando vivos Y siendo más fuertes Vivimos siempre por esto Sin pensar en presupuestos Venimos siendo honestos Mirando el firmamento Siempre conscientes Que la música da vida Y que morimos por ella Porque es nuestra salida Gracias a ella he ganado Y he perdido Y he acertado Y he caído He aprendido Y he crecido Lugares he conocido Tanto viajes con amigos He estado muerto en vida Y ella me ha revivido Vos déjame expresarme Que mi corazón al instante Ve lo que no está bien Que sigo a pie en este camino Sin riel Poniendo la piel Dejando mi vida en un papel A veces a cien Sin mirar consciente Siguiendo mis insistos Vi de cerca la muerte Quise callar Pero no fue solución Mejor es darle forma a esta canción Y voy como un b-boy Cortando el viento Como el ritmo que soy Se lo dedico a los que hablan de mí Esos que no saben ni siquiera Agarrar el micro Cifro Si consigo este sonido experto Porque me mantengo siempre pilla y despierto Rapeando con texto Contando mi infierno Buscando en los ojos de indira mi cielo Saca la fuerza de mi alma Que hay adentro de mí Saca la fuerza de mi alma Somos guerreros musicales dispuestos a morir Por la música que hacemos Dame la fe para seguir y hacerme parte del viento Dame la fe para seguir Y dame vida para siempre en la casa del ritmo Que vive en el tiempo Saca la fuerza de mi alma que hay adentro de mí Somos guerreros musicales dispuestos a morir Somos guerreros musicales dispuestos a morir Por la música que hacemos Dame la fe para seguir y hacerme parte del viento Y dame vida para siempre en la casa del ritmo Que vive en el tiempo Saca la fuerza de mi alma que hay adentro de mí Que hay adentro de mí Somos guerreros musicales dispuestos a morir Por la música que hacemos Dame la fe para seguir y hacerme parte del viento Dame la fe para seguir Dame la fe para seguir Y dame vida para siempre en la casa del ritmo Que vive en el tiempo Saca la fuerza de mi alma que hay adentro de mí Sonidos libres 2021 Chenille record Son 10 años Ok, 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 ok Suena, suena Es la casa del ritmo Ok, ok Que vive en el tiempo Hermanito, ahora sí llegamos al final Eternamente agradecido a toda la gente que nos está acompañando Chenille record hermano, muchas gracias por el espacio y lugar acá Por segundiarnos Ok, 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 pará, pará Pará, pará Vos vamos a terminar con el último tema que Que bueno es agitador, les pido que traten de no romper nada Sí, sí, este es el último pero Este es el último pero Si nos agitamos un poquito más para acá hermano Un poquito más para acá la última Ya el último, ya el último entonces porfa Sí, sí, sí Vale Este es el último tema No Este tema Bueno, ya fue loco Vamos que se termine, que se pudra todo Ya fue Para este tema, todos con el celular arriba prendido Vamos, vamos, vamos Todos los celulares De la hora Yeah, yeah Suena, suena, suena Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue Vamos Prendemos fuego la rima con temas que salen con ritmo y habilidad Este es un juego perfecto que suena, que sale con tu personalidad Prendemos fuego la rima con temas que salen con ritmo y habilidad Este es un juego perfecto que suena, que sale con tu personalidad Chupando estilo potente Que suena Yeah No saben que fuerte lo que hoy les llega Somos la fuente de vida que llena Tu alma completa rompiendo esquemas Sonando con ritmo y con fuego que quema Quieren contarles y no están al tanto Que nosotros somos rima que no somos sanos Que rompemos la tarima que rompen el llanto Que rompemos la tarima que pega agua en salto Alto, alto, en alto, en alto Nunca están de más, pero no quiero un lambo Si quiero algo a mis hermanos felices ando con eso Eso lo conecto Y si les cuento que les muestro Y si te digo, tira al templo Y si lo somos incorrecto Díganos Sabe nadie no para Hablen si no les da la cara Algunos saben y no dicen nada Ni cabida Ahora aquí la Prendemos fuego la rima con tema que sale con ritmo y habilidad Este es un juego perfecto que suena que sale con su personalidad Entre tantos bardo, no me acobardo Uno entre tantos que está peleando No me conformo con esta forma de seguir la norma Voy a en mi mano Al cabo de todo lo que quiero dar Soy un sonido que quiere volar No quiero parar Tampoco quiero ser primero Tengo lo que tengo la verdad No me afecte Traje este mensaje para que la gente piense Clases de rap 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 La ropa Pa' pa' dan sudor Y se nota Se nota Se nota Se nota Se nota Se nota Si sale del cora Como Yeah No veo la hora de llegar al puerto Apuesto a mi vida por esto Tengo lo que tengo la verdad No me afecte Traje este mensaje para que la gente piense Clases de rap Clases de rap Clases de rap Con un bopo Y un combo Eficiente Hemos tarpado Con el diente En pop La ropa pa' dan sudor Y se nota Se nota Se nota Se nota Si sale del cora Sonido libre Está en la casa Tengo el objetivo Pedimos juego la rima con temas que sale con ritmo y habilidad Ese es un juego perfecto que suena que sale con tu personalidad commencé con licmo y habilidad Se tomen juego perfecto que suena que sale con tu personalidad meto un poco a la rima con temas que sale con ritmo y habilidad este es un juego perfecto que suena que sale con tu personalidad suena, suena, suena si, suena, 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 suena los amo a todos, muchísimas gracias gracias Juli que siempre nos banco ni me escucho, pero lo dije, esta grabado gracias Juli que siempre nos banco gracias cuando no? cuando? ole 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 cada día te quiero mas soy olvido libre es un sentimiento yo voy a parar yo voy a parar